Atención, código 146, recibamos a la Academia Norma Brito, modalidad valer creación inédita, división minigrupo pequeño de 4 a 7 años, nivel estudiante con su coreografía Mariposas. Coreógrafa Norma Brito, guarda sus aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Excelente participación!